Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora voy con Rodolfo Dorantes, él nos tiene el reporte nocturno. Rodolfo, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Adelante. A talo que guste saludarte, amigos televidentes, efectivamente te ofrezco un panorama de lo más relevante ocurrido durante esta guardia nocturna. Minutos antes de la medianoche, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina realizaron cortes a la circulación vehicular en Calzada Hermite Iztapalapa de Oriente a Poniente entre Calzada San Lorenzo y Puente Titla en la zona centro de la delegación Iztapalapa debido a la instalación de puestos semifijos y juegos mecánicos para los festejos de la Semana Santa. Cientos de comerciantes llegaron a bordo de camionetas tipo pick-up donde transportaron tubos metálicos, lonas y mercancía que se ofrecerá en estos días de Semana Santa y se espera la llegada de un millón ochocientos mil visitantes. Asimismo, la llegada de trailers con juegos mecánicos quienes de manera rápida comenzaron a instalar las diferentes atracciones para los visitantes a esta 172 representación de la Pasión de Cristo. Los cortes a la circulación se ubican principalmente en calles de ingreso al centro de la demarcación, así como en Calzada Hermite Iztapalapa al Poniente. Sin embargo, se habilitó en doble sentido vehicular el bloque de carriles opuesto. Asimismo, informo que un elemento uniformado de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina murió luego de recibir un impacto de arma de fuego dentro de su vehículo en la colonia Simón Bolívar de la delegación Venustiano Carranza. Los hechos se registraron en la calle Florines, casi esquina con el circuito interior, lugar donde el joven de entre 25 y 30 años de edad se encontraba en el interior de su vehículo Estratos con placas de circulación 119 WTC del Distrito Federal y fue agredido, según versiones de testigos, por un sujeto que ya lo esperaba a unos metros del lugar. El sicario accionó en repetidas ocasiones su arma, logrando así herirlo de muerte y posteriormente darse a la fuga por un puente peatonal. Al lugar y tras el llamado de los vecinos, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes de inmediato solicitaron una unidad médica. Sin embargo, los paramédicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Por su parte, servicios periciales tomaron conocimiento del homicidio y llevaron el cuerpo a la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se ha iniciado la averiguación previa. Así las cosas, te devuelvo los micrófonos. A todos un excelente día. Gracias Rodolfo Dorantes, muchas gracias, muy buenos días por esta información, de todo lo que ocurre en la madrugada, información también. ...a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!